Yo me enamoré con el corazón En el momento que te conocí ingrata Para la gente de la más pampa el molino Yo me enamoré con el corazón Yo me enamoré con el corazón En el momento que te conocí En el momento que te conocí Ese corazón no tiene piedad Ese corazón no tiene piedad Me ha abandonado en mi soledad Me ha abandonado en mi soledad La separación es una maldad Me está acabando, qué barbaridad ¡Eso! Pásame esa cervecita alcibiada es helada La separación es una maldad La separación es una maldad Me está acabando, qué barbaridad Me está acabando, qué barbaridad Ando buscando mi felicidad Ando buscando mi felicidad ¿Dónde se ha ido, qué fatalidad? ¿Dónde se ha ido, qué fatalidad? Para llorar de tristeza se necesitan dos cosas Uno por enamorarse El otro por la promesa Para llorar de tristeza se necesitan dos cosas Uno por enamorarse, el otro por la promesa Para llorar de tristeza se necesitan dos cosas Uno por enamorarse, el otro por enamorarse Uno por enamorarse, el otro por la promesa Para llorar de tristeza se necesitan dos cosas Uno por enamorarse, el otro por la promesa Uniendo corazones, pueblos y caseríos A través de nuestra música peruana ¡Eso! 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 ¡Gracias!